Bueno, 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 mi gente, mis de Siderio, ¿cómo están pasando? Pues hoy les traemos un video para crear stickers, para enviar en WhatsApp esos stickers que ustedes no lo saben, yo les voy a enseñar de cómo crear stickers para WhatsApp, esos stickers animados, stickers, te puedes hacer tu foro también en stickers, y después de este intro, comenzamos con el video, pilas, suscríbete. Buenas, buenas, mis de Siderio, y vamos a seguir con el videoazo del hoy, vamos a crear algunos stickers para enviar en WhatsApp, y ustedes no saben nada, yo les voy a enseñar a cómo crear stickers para WhatsApp, lo primero, vamos a descargar en la aplicación, Play Store, una aplicación para hacer esto, miren, sticker marker, no estoy en este lado, voy a instalar también, hay que esperar un chance para que descargue completo, y mientras eso, vamos a escuchar algunas musiquitas ahí, en el fondo, pilas. ¡Gracias! 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 Pues... Vamos a ver... Vamos a enseñar... Esperemos que se cargue porque primera vez lo estamos abriendo pues... Y... Mira pues no tenemos ni una aplicación... Vamos a crear un paquete de stickers... Primero vamos a poner nuestro nombre... O cualquier nombre de ustedes que quieran poner... Yo voy a poner... Mio... Yo estoy creando un paquete de mí... Pues sí... Para que ustedes nomás... Autor... Del desiderio... Jeje... Crear... Vamos a... Agregar... Aquí por aquí es... Un icono... O como que diga... Una patada... Voy a poner... Un... Cualquier foto... Me está voy a poner... Este... En el fondo... Este... Este no es el... Si... Y... El sticker vamos a crear... yo hice el fondo nomás, ahorita lo hice nomás y aquí tengo que hacer vamos a hacer nuestro sticker, vamos a ver por aca esto vamos a crear, vamos a crear un sticker de esto, a ver que tal me queda, vamos a enseñar vamos a cortar inteligente para que quede igualito ahí, mira a ver, así me quedo mi sticker vamos a añadir el texto, un texto formativo vamos a poner para una frase a ver es preciosa y ustedes, si lo crean ustedes son mas creativos, me pueden hacer mas, pueden hacer mas creativos mas que yo y pues entonces como yo no estoy mucho asi pues estoy haciendo asi nomás para que ustedes ahi sepan como crear por eso o por aqui hay que colocar asi ahi 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 vamos a aguantar ahi 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 esperemos que cargue Y la vamos a seleccionar inteligente para que minore Y la vamos a seleccionar inteligente no caiga porque ya tengo el sticker de esto y solo tengo un producto que guardar y hacer Entonces vamos a hacer otro mas Por aquí creo que no es La radio esta Así esta mejor Ahí si esta mejor Vamos a guardar Y esto Vamos a Solo voy a crear unos tres nomas Y agregar a whatsapp Vamos a agregar a whatsapp Ahora que esta aplicación es sencilla Añadir Y ya se añadió Vamos a abrir la aplicación Y aquí buscaremos A enviar esto Aca Antes de ver a quien Pueden enviar Pues yo voy a enviar Mi mismo numero por aca Aparecio por aca Yo que lo hice Esta Esta Y esta Mira bueno Y ahorita esto aparecen Por aca Aparecieron No por aquí O por aqui Por aqui Por aqui Por aqui Por aqui Aparecieron Aquí Aparecieron Por aqui En No por aqui Mira bueno Por el cero y por acá ya está guardado Entonces Solo eso no es muy complicado Solo que Fácil de hacer, fácil de editar 100% recomendado Entonces nos vemos en otro video Nos vemos en las pilas Nos vemos en las pilas Nos vemos en las épocas de Chocodofilas Si te gustó el video Dale like Suscríbete y activa la campanita Mágica para que Youtube te notifique cuando yo Subo un nuevo video Entonces pila, suscríbete Suscríbete